Hoy en el almuerzo, mi madre me sirvió un riquísimo plato de sopa de mote con carausho. Hola, soy Carlo Nunura y este es el Diccionario Cajacho. ¿Sabes lo que significa la palabra carausho? No. No. ¿Sabes lo que significa la palabra carausho? No. No, 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 no. Ya, gracias. No, no, sí. No, no. Amigo, disculpa, ¿sabe usted lo que significa la palabra carausho? Carausho, es más o menos para... Carausho lo dicen al tocino del coche, así es un alimento que sale del coche, el cuero, así. Ahora que ya sabe lo que significa carausho, le recomendamos que se lo sirva con su ají de guacatay. Esto fue el Diccionario Cajacho. Cajello Caja. ¡Cajello Cajacho! Cajacho долларов.